¡Suscríbete! 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 Tú le estás dando triple Derechito Sí Dale y por qué no lo ponen abajo para que se desaporte y luego sin mucho sin mucho miedo agarras y luego le puedes dar todavía más sí a ver yo ya vi como sí 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 no 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 entonces sigues sigues carna no ah 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 y ustedes salgan el expandidor para acá expandan ahora utilicen el expandidor acá ahora la clase va a acabar hasta la una no tenemos que reponer el tiempo que perdí jajaja cuantas hizo? 10 y sesión hombre la otra no este es un 4 no este es 3 octavos mira 7 cuartos es este un octavo arriba despequeamos un octavo arriba para que ahi ahi asi dale dale ok 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 no le pares no esta es esta en esto no 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 ahi en el libro no le hace donde esta monta porque ya no entra igual para este para este pero para ese no van a poder no hay no hay oh no lleva así no hay no hay no hay no hay pero este es para hacer las flares no es para expandirlo si este es para hacer flares no hay 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 están las medidas para que les den los números para arriba así así no hay no hay no hay no hay es muy grande este es muy grande si fuera a llevar la tuerca habría que meter la tuerca primero Pero ese es en español para poner otro Otra para unir ¿Ese chico? ¿Es ese? Es más chica, ¿no? Un cuarto Oh, aquí te la he metido, es un cuarto Aquí te la he metido Tiene que estar más arriba, ¿no? No, ya viene, ya viene ¿Ya viene? Sí Dale, dale, yo lo hago Ok, es que no me da yo Ok, hasta que toque arriba Ahí está, ahí está Ahí está, bonito Perfecto Sí, sí, queda Hecho en fábrica Sí Los chivos están en casa No, 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 no Primero eso, primero eso Ahí está Ahí está Se quedó Pinche obra de arte Ahora se va a ver No, no, no Se tiró Ahí está, ahí no es Ah, chulada Se me la volvió Se me la volvió Se me la volvió Se me la volvió Ni mandaba a hacer, primo Se tiró la obra Eso lo inspiraba, dicen los arrimones Ahora sí, le quedó bien Ya no quise Le quedó bien Se compren uno Con todo 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 ¿Tienen ustedes la herramienta aquí para expander? Sí Sí No, para expanderlo Ya no me lo va a hacer Para expander Para que aprendan a expander Sí ¿Esto? ¿Cuánto cosa es esto? ¿Quieres que se te la vena aquí? Eso es para expander ¿Eso? ¿Eso? ¿Salado? ¿Eso es para expander? Adiós ¿Van a salir algo? ¿Cuál es que se está aquí? ¿Verdad? ¿Esta gente no lo quiere empezar? ¿Qué pipa es? ¿Eso? No hay otro Luego tiene una pieza ¿Qué size? No, solo tiene... Se va a ir a tenerlo No, es para... El equipo pasó un poco para hacer... No, no está empaté ¿Qué hago? No, es para calada regular Regular Yo tengo estas ¿Esto te fuiste así? Suave Todo lo que llame el pan aéreo Concionado es caro ¡Ay sí, Mario, Mario! No, 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 ¿Qué es eso? ¡Está dando de medio! ¿Cuáles son los dos? ¿Para hacer la flora? ¿Otro que va? ¿Otro? ¿Otro? No, 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 cállale, cállale ¿Qué es lo que? ¡Ya, ya! Allá se los puse Allá están ¡Ey! Allá se los puse, allá están ¡Ya, ya vamos a empezar a jugar! ¿Y qué es lo que le agarra yo sin un poco? ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Qué pasó, Leo! ¡Hasta el fondo! Agua con sus manos ya está calentando, ¿eh? Ahí está ¡No! ¿Qué pasó? ¡Qué pucho! ¿Y el agua? ¡Ah, no, no se le pone, ¿verdad? ¡Sí! ¿Sí se le puede poner agua? ¿Lo preparaba? ¿Por qué está aquí? ¿No? ¿Qué lado la truena? ¿La truena? ¿La truena o la craqueada? No, según se oxida más rápido, ¿no? Agarra un tipo de hongo ¿No lo esperamos un poquito? ¡Sí! Segurante que este siente bien en los rodillos Estos son los rollers Asegúrate que este tubo siente bien en los rollers Adentro El primero siente ¿Más? De los dos rollers Oh, aquí ¿Aquí? Sí, sí, esos son los rollers No, 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 no Ahí, ahí Ahí tiene que ver ¿El narazo? ¿Por qué? No, este es algo para... No, 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 no Cuidado con ese, ¿eh? Porque ese se calienta y ese se le puede confiar, ¿no? No, 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 no Está pesado Sí Es que está dando vuelta a reversa ¿Sigue regulando? Está al revés ¡Eso!